Y señores, todo indica, todo indica que ya no viene ola, sino tsunami, que la mortandad va a ser inclusive superior a la del año pasado. El año pasado ha muerto 100.000 personas, ¿ah? Eso es lo que ha muerto 100.000 personas en el CINADEF. Ahí le tienes que descontar la gente que ha muerto por circunstancias normales. Todo lo demás tiene que ser COVID. Veamos esta nota que es dura, pero real. La segunda ola recién está creciendo y las cifras van peores que en los momentos más difíciles de la primera. Mientras la gente hace su vida normal, los hospitales colapsan y en solo un mes, el número de hospitalizados se ha duplicado. De acuerdo con la Sala Situacional del MinSA, del 19 de diciembre al 17 de enero, los internados incrementaron en 117%, pasando de ser 3.962 a 8.614. Pero no solo aumenta el número de casos positivos por día, sino también las muertes. En el Cusco, solo el fin de semana murieron 18 personas a causa del virus. La cifra pone en evidencia que el número de decesos se ha triplicado en relación a lo registrado hasta el 10 de enero. Así lo comentó el decano del Colegio Médico de la región, Fernando Gamio. El repunte de fallecidos también es evidente en Arequipa, donde el último reporte indica que hubo 11 muertes en un solo día. Otra baja en la región sureña se dio con la noticia del primer deceso de un médico con coronavirus este año. La situación de los fallecidos por COVID-19 en Ica es que tuvieron que permanecer en los pasadizos del Hospital Félix Torrealba. Ante la falta de espacio en la morgue de la región, los cuerpos se quedaron en la intemperie del Centro de Salud por lo menos 24 horas. En Ucayali, los pobladores del asentamiento humano La Sagrada Familia han construido un centro de salud con sus propios recursos al juntar más de 30.000 soles. De esta manera han podido ejecutar ocho ambientes para contribuir a la salud pública sin esperar a las autoridades. Según el último reporte del Ministerio de Salud, que de por sí no es tan preciso como el del SINAEF, en las últimas 24 horas hubo 60 muertos por COVID en el Perú. Con este contexto se puede afirmar que la segunda ola será peor, no solo por las cifras dadas, sino por la huelga médica indefinida. Según han indicado los dirigentes, ante la actitud de desinterés del Ejecutivo, que hasta hoy no los atienden, la protesta de los médicos se radicaliza y han iniciado una huelga de hambre. Esta es la situación en el país, con todos los escenarios en negativo y una baja médica que lo empeora, ya que en lo que va del 2021 han fallecido 10 médicos y otros 42 permanecen en UCI. Y así están las cosas. Lo que pasa es que hay tal cantidad de billete, ¿no es cierto?, billete como cancha, en publicidad de salud, que la huelga no se cubre, nadie choca con la Molinelli, porque tiene una cantidad de asesores y consultorías y publicidad en diversos medios, que no. La huelga de salud casi no existe para ustedes. Solamente existe, como decía Olenka, el problema del COVID cuando te toca a un familiar muy cercano o a un amigo muy cercano. Entonces la huelga de salud sirve para cuando tienes que llevar al papá o la mamá y no hay. ¡Uy! Ya te enteraste cuando fuiste que había huelga. Y como nosotros hemos informado esto del primer momento, una de las cosas, las primeras cosas que hicimos es informar de lo que implicaba en la época del gobierno de Vizcarra, estoy hablando de marzo, abril, mayo, encerrar a la gente radicalmente como se hizo, en una situación de hacinamiento, viviendas multifamiliares, en donde no solamente vive el papá, la mamá y los hijos, vive el abuelo, vive el tío, en dos habitaciones, y para colmo sin agua, porque Lima tiene todo un cordón de pobreza. Estoy hablando de Lima, lo mismo puede pasar en Arequipa, de hecho pasa en Tumbes que no hay agua, pasa en Chiclayo, pasa en las afueras de Lambayeque y de Piura. Pero lo que implica el encerrar a alguien, el meterlo en la propia cárcel de su casa sin agua, evidentemente ahí el COVID iba a disparar como que se disparó, y el tema del agua sigue siendo un problema, veamos. Está seco, mira, no tenemos agua, cero. Que no hay, no tenemos agua, nada. Acá ya se acabó, acá también se acabó. No tenemos, ya salen los vecinos. El agua es para todos, sí, sin agua. Todos necesitamos agua. Quien se tendrá para acá, que se vaya a otra zona, después sigue por seco. Irónicamente, Cedapaz manda un mensaje diciendo que usemos el agua con mucha mesura, que midamos para no perjudicar a otras personas. Es como una burla que digan, lávense las manos, pero con qué agua nos lavamos. Lleno en sur, tengo mi stachos, mi stina, lleno. Ya burre, pues jalar todo, cada vez alcanza, pues jalar. Servicio sin lavar. No, no hay agua más que nada. Agua solo es para cocinar nomás y... Y eso es consecuencia de 30 años de inmigraciones, de alcaldes irresponsables entregando títulos de posesión, que no existe el título de posesión, de traficantes que han hecho la asociación tal, de gente puesta en los cerros, Comas, Carabahío, Chaclacayo, Cantogrande, San Juan de Lurigancho, San Juan de Miraflores, San Martín de Porres, en todas las zonas de los cerros, en donde es mucho más caro subir el agua para que se baje por gravedad, porque para que suba tiene que haber una bomba, fuera de evidentemente la conexión de agua y desagüe. Entonces, eso el día de hoy tiene en Lima 900 mil personas, básicamente, sin agua, que tienen que estar haciendo eso. Fuera de los que tienen una conexión complicada diaria, que son más o menos 400 mil, un millón 300 mil personas sin agua, y en estas circunstancias, en una ciudad de nueve y medio, de diez millones de personas, es algo gravísimo, uno de cada diez, porque ese es el que se sube al metropolitano, ese es el que se sube al tren eléctrico, ese es el que se sube al taxi colectivo o a la combi. Y ese es el que más fácil chape el COVID y tiene mucho menos condiciones de salubridad, porque además en su casa no se puede aislar a nadie si todos viven en el mismo cuarto. Esa situación es complicada. Arranta tu día con el magazine más dinámico del Perú. Noticias, entrevistas, efemérides, política, espectáculos, y todos los deportes, las eliminatorias al Mundial, la Liga 1 y... ¡La Champions! De lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana por Willax Televisión y por TVO Radio 91.9 FM, la radio con fe. Los astros te serán propicios en TVO. Por Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones. ¿Qué es facilote? No, eso no. Entonces... No, tampoco. ¡Ya sé! ¡Exacto! Comprar un lote en Centenario es facilote. Sin inicial y 12 meses sin interés. ¡Comprar tu lote! ¡Facilote! Ingresa a terreno.p. Centenario. Más de 90 años haciendo propietarios más fácil.